Echale el chingazo ahí, niño ¿Está borrando, hijo? No, este se ve en el estómulo porque la gente no la puede agarrar, dice ¿Para qué lado? ¿Para qué? ¿Y qué crees? ¿Te vas a matar a borrar o está borrando? ¡Agárralo, güey, aquí! ¿Ya está grabándolo? ¿Otra vez? ¿Ya está grabándolo, güey? ¿Ya está grabándolo, güey? Allá fue con los tornillos Sí, mira, su madre tiene que estar parado ¿Ya está? ¿No? ¿Para qué se me ayuda? ¿Lo tenía de lado? ¿Lo que no me lo saco esto? ¿Puesta? ¿Aquí va a lo valero, miren? ¿Qué? ¿Qué es araña esta? Este es el embrague, vamos a caer porque se pesa bastante Enfócalo acá viejón Ahí está el embrague, ¿cómo está unido? Este es el embrague original Aquí está, este lo tuve que partir por la mitad Atornillarlo, le puse cuatro tornillos Y cuatro buques para la separación Aquí una argolla en la que empuja La que empuja Esto Este Estos baleros entran aquí Y ahí gira Ah, también tiene un balero adentro de aquel lado Dos niños y dos papas A cinco, vale ¿Para brazos? Otos niños y dos papas Ah, ¿qué es? Seguro traído el dono la mina ¿Quién te puso la moto? ¡Suscríbete al canal!